¿Qué pasa bestias? Para el que no me conozca soy Juanai Santani y vamos con la pelea de Ilia Tupuria contra Edson Barbosa. Esta pelea va a ser el 29 de octubre en La Vega, bastante esperada por todos los seguidores de MMA en España y el público de habla hispana en general. ¿El por qué? Pues porque Edson Barbosa es un chico muy experimentado de UFC, Ilia Tupuria viene con una carrera ascendente brutal y mayormente por el beef que ellos dos han mantenido en redes sociales que se han estado tirando de todo. Incluso pues ha puesto en duda esa lesión de Barbosa de cadera de que no quería pelear con Ilia Tupuria. Esto no era cierto porque Edson Barbosa viene de unas batallas muy muy duras contra Khabib, contra Geichel y él nunca le ha dicho que no a una pelea o al menos eso recuerdo yo en las peleas de UFC que es la pelea más difícil para Ilia Tupuria dentro de UFC. Es así y en su carrera deportiva Edson Barbosa es un chico con 33 peleas profesionales que ha estado metido en unas guerras campales brutales como creo que muy pocos peleadores han estado ahí. Se han enfrentado a Geichel que lo noqueó, se han enfrentado a Khabib que lo aguantó. Tres asaltos de cinco minutos, Khabib atropellándolo en el suelo y estas peleas creo que aún no han estado al nivel de Ilia Tupuria. Esto no quiere decir que Ilia Tupuria no vaya a llegar a pelear algún día por títulos o por campeones de UFC o con chicos mucho más complicados. Ya hemos visto que Edson Barbosa está ahí, un chico muy complicado y que va a tener que tener mucho cuidado Ilia Tupuria porque posiblemente Edson Barbosa si lo conecta en una de esas patadas en giro que tiene puede llegar a noquearlo como ya ha noqueado en UFC. Vamos con Edson Barbosa, las cosas positivas que tiene y las negativas y vamos con lo que pudiera hacerle Ilia Tupuria en esta pelea. Edson Barbosa tiene unas patadas muy fuertes, tiene un striking también muy fuerte, es un chico muy complicado de conectar, esquiva bastante bien aunque en los últimos años Edson Barbosa ha ido perdiendo esa rapidez que la caracterizaba dentro del octógono. Veo a un chico que si te quiere fajar con él, él se va a fajar contigo sin problema. Lo vimos en la pelea de Geisel como Geisel y Barbosa estaban los dos pegándose y Edson Barbosa no se movía del sitio hasta que vio que posiblemente pudiera caer KO y Geisel lo noqueó. Esta es una de las maneras en las que Ilia Tupuria pudiera desconectar a Barbosa y vamos a ver lo que puede pasar en esta pelea pero Edson Barbosa es un chico donde viene peleándose con Khabib donde tuvo muy buenos momentos donde su striking marcó la diferencia con Khabib que sea el mejor striking de UFC o que ha pasado por UFC pero sí tenía un striking muy poco ortodoso y que era difícil de conectarlo y Edson Barbosa aún así lo conectó, incluso lo conectó con una patada en giro, lo conectó con una rodilla que también pudiera hacerlo con Ilia Tupuria. El problema de Edson Barbosa es que es un chico bastante largo, tiene un alcance mayor que Ilia Tupuria y que lo puede noquear, es un chico que está acostumbrado a pelear con grandes campeones, muy maduro dentro del autógono y que en cualquier complicación que le salga dentro del autógono pues él sabe llevarlo de la mejor manera posible. Lo vimos en esos tres asaltos con Khabib donde recibió un castigo brutal. El punto más fuerte de Barbosa, bajo mi opinión, son esas patadas que tiene brutales que son muy duras aunque tienen un striking y una defensa al derribo que casi no se puede derribar. Está claro que Khabib lo derribó como quiso pero es que Khabib solo había uno dentro de UFC y creo que aún no ha pasado nadie por UFC con el dominio de suelo a ras de lona que tiene Khabib contra todos sus contrincantes. Es el caso de Ilia Tupuria de que pudiera derribar a Geichel y lo pudiera dominar como lo dominó Khabib en el suelo pues posiblemente si Ilia Tupuria consigue derribar a Barbosa seguramente intentará finalizarlo o noquearlo en el suelo con ese gran alpado. Yo creo que Ilia Tupuria iría a finalizarlo como ha hecho en otras peleas aunque se tiene a Ilia Tupuria como un striking dentro de UFC pero Ilia Tupuria viene de otras compañías incluso en UFC de estar finalizando a gente aunque sí es verdad que ha tenido unos caos brutales dentro de UFC y se le tiene miedo a Ilia Tupuria pues por ese golpeo tan fuerte que tiene. Una de las posibilidades en las que Ilia Tupuria pudiera noquear a Barbosa es porque Ilia Tupuria es más rápido que Barbosa. Lo vemos con unas ansias de ganar mucho más que a Barbosa. Creo que Barbosa ha perdido como esa chispa de otros años atrás son muchos años peleando dentro de UFC. Tiene muchísimas peleas y creo que ha perdido como esa ansia al ser el campeón de UFC. Ilia Tupuria es la quinta pelea que hace en UFC donde ha ganado 4 y viene con un invicto de 12-0. Ilia Tupuria lo que va a intentar al principio de los asaltos es noquear a Elson Barbosa. Esto si llega a los tres asaltos Ilia va a intentar siempre ir a noquearlo. Posiblemente Ilia noquee a Elson Barbosa. Puede ser que sí. ¿Por qué? Pues porque Enson Barbosa viene en muchas peleas bajando la mano izquierda. Cuando retrocede sus rivales es un chico que si te vas a pelear con él del tú a tú él no te va a tener miedo. Enson Barbosa no le tiene miedo a los golpes y se va a fajar contigo si te quedas con él en el medio pero no es bobo. Es un chico muy inteligente y si él ve que alguna de las manos le duele o posiblemente ve a pajarito, Elson Barbosa va a retroceder y va a intentar golpearte otra vez con esas patadas en giro que lo hemos visto yéndose y derrumbándose tras tener asaltos muy malos y Elson Barbosa salir de esa posición e intentar esas patadas tan locas que tiene y que le suele salir en todas sus peleas. La manera en la que Ilia lo pudiera noquear es cuando Elson Barbosa baja esa mano izquierda retrocediendo que fue lo que le pasó a Hei Herbert tras Ilia Topuria darle dos manos Ilia Topuria consigue ver ese fallo en Hei Herbert y desconecta a Hei Herbert con ese crochet o volea de derecha como lo quieran llamar. Si es verdad que Hei Herbert conecta a Ilia Topuria con un high kick de izquierda que casi lo noquea y esto podría pasar en esta pelea con Elson Barbosa porque tiene esas patadas muy rápidas que casi no se ven venir y es un chico que está acostumbrado pues a hacerla en todas sus peleas. Un chico con 33 peleas profesionales que en todas sus peleas pues lo que caracteriza son esas patadas tan duras que tiene Elson Barbosa. ¿Qué puede pasar en esta pelea? Pues que Ilia Topuria lo noquee en el primer asalto que entre en la distancia de Elson Barbosa si consigue llegar a entrar a la distancia porque Elson Barbosa es un chico que es mucho más largo que Ilia Topuria no lo va a dejar entrar en su distancia y yo creo que Barbosa va a entrar como hacen otras peleas en su distancia y intentar mantener a sus rivales alejados para él estar en un striking cómodo ya que los rivalos de Elson Barbosa que le han tocado han sido mayormente un poquito más bajos que él y ha tenido pues a favor esa distancia contra Elson Barbosa y hemos visto que cuando cuadran en las mismas cualidades que Elson Barbosa tiene un poquito más de problema aunque lo hemos visto sorprender con golpes brutales con chicos de su misma altura y que ha tenido una defensa al derribo brutal vamos a ver como Ilia Topuria puede salir con esas combinaciones de Elson Barbosa brutales del striking y si Elson Barbosa intenta también derribar a Ilia Topuria aunque no creo que le intente derribar porque es muy complicado derribar a Ilia Topuria vemos como Ilia Topuria esquiva esas manos y tiene esas defensas de derribo muy duras ha diferenciado a Ilia Topuria de Elson Barbosa son esas patadas en las peleas que no hemos visto a Ilia Topuria pues pegar tantas patadas como Enson Barbosa aunque vemos a Ilia Topuria en sus redes sociales como Instagram subir esos sparring con sus compañeros ya pegando un poquito más de pateo y por lo que vemos los vídeos tiene un pateo muy bueno no es que Ilia Topuria no trabaje pateo pero si es verdad que lo hemos visto en otros miles de vídeos de Ilia Topuria que suben sus historias noqueando a compañeros, noqueando a chicos de KSW y entre otros chicos que van al gimnasio pues lo hemos visto con ese voceo tan bueno que tiene Ilia Topuria la gente ha comentado y todas las personas de habla hispana de que Elson Barbosa tiene un mejor striking que Ilia Topuria la verdad es que yo no lo considero así no sé si lo dije ya al principio del vídeo pero creo que Ilia Topuria tiene un mejor striking a nivel de pie, en voceo, lo que en voceo se refiere y en pierna pues lo veremos en el transcurso de toda esta pelea que él se espera todo este pateo de Elson Barbosa y él espera patear a Elson Barbosa porque lo está trabajando en sus sparring o sea que veremos a un Ilia Topuria 2.0 pegando piernas seguramente contra Elson Barbosa e intentándolo noquear con todo lo que tiene hemos visto a Ilia Topuria en otras compañías ir con todo derribando a todos los chicos intentarlo desconectar finalizarlo de la manera más brutal que puede así que veremos a un Ilia Topuria en UFC este 29 de octubre ir con todo contra Elson Barbosa y espero que Elson Barbosa esté bien preparado tras esa lesión que tuvo para que dé el mejor espectáculo en octubre y que le ponga pues ese plus a la pelea y que no sea tan fácil para Ilia Topuria noquearlo que vengo diciendo que Ilia Topuria lo puede noquear con esa mano derecha y sería pues un salto en su carrera muy pero que muy bueno ya que saltaría al puesto número 13 de UFC y noquear a un Elson Barbosa con toda la trayectoria que trae dentro de UFC sería un salto muy grande para la carrera de Ilia Topuria y ya pues los top top de UFC como Brian Ortega Yair Rodríguez Max Holloway pues tendrían un poquito más en visión a Ilia Topuria ya que pues Elson Barbosa es un chico y ha sido un chico a batir en UFC durante muchos años espero que se dejen en los comentarios de qué manera piensan que Ilia Topuria va a terminar a Barbosa o Barbosa a Ilia Topuria que se dejen en qué asalto o de qué finalización o si creen que Ilia Topuria pueda noquear a Elson Barbosa lo veremos este 29 de octubre así que señores si no pertenecen todavía al team de las bestias piquen por aquí y si no han visto este vídeo de aquí se los recomiendo siempre